Ok, ¿te gustaría poder utilizar WhatsApp en tu Apple Watch? Pues mira el siguiente video. Ok, para instalar WhatsApp en tu Apple Watch, lo primero que debemos de hacer es ir al Apple Store y buscar esta aplicación que se llama Watch Chat. Luego que la instalemos, le damos a abrir y aquí nos aparece un código QR, el cual debemos escanear. Y a continuación vamos a WhatsApp, vamos a configuración y vamos a dispositivos vinculados. Le damos a vincular dispositivo y ahora vinculamos nuestro Apple Watch. Y ahora tendremos nuestro WhatsApp aquí y como pueden ver, aquí aparecerá nuestro contacto. Datos, contactos y ajustes. ¡Chile! ¡Chile!